San Miguel, la gente que viene desde Usulután, también Jiquilisco, las diferentes partes de acá del país. Saludos, estamos completamente en vivo, gracias de verdad al señor alcalde municipal y por supuesto, señores, este show completamente en vivo para todos ustedes. Gracias a Tacos y más, Carretera de Oro. Dos, dos, dos. Sí, Carretera de Oro. El show. Tacos, Tacos y más, en Carretera de Oro también. Gracias a Tacos y más. Así. Dos, dos, dos. Y ven el caché. Ahí está. Dos, 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 dos. Improbando sonido, dos, sí, dos. ¿Cuál suena mejor eso, este, Ricky? Mirando, sí. Dos, dos, dos. Sabroso, ok. Tres, dos, así, camina para el medio. Uno, dos. Dos, ok. Buenas noches, bienvenidos. ¿Qué tal, cómo están? Suave un poquito ahí, por favor. Bienvenido. Niña Mari, suave un poquito ahí, por favor, al volumen. Señores, ¿qué tal, cómo están? Bienvenidos. Un placer enorme para nosotros estar acá por primera vez. Cuánta gente hermosa acá en Jiquilisco. Nombre. Acá, cuarto triunfo, cuarto triunfo. Nombre, circular. Ahí, pero, pero, ¿cuál es acá? No. Ah, no se me hagan. Ahí van a disculpar que yo vengo de Estados Unidos. Sí, mani, verdad. Bueno, la idea es que la pasemos bien un ratito. Si usted quiere bailar, pues aquí estamos nosotros a disposición de animarlo. Y, pues, quisiera que alguien me levanta, que me levante la mano. Quienes quieren camisita de la página de Jiquilisco. Les mando saludos a su papá en Barcelona. Necesito a dos, a dos caballeros, ante arriba, a diez de Jiquilisco. Que hagan ir a participar por una camisita de Juchito. Dos caballeros que pueden subir por acá por cuadrados. A dos caballos. ¿Dónde están la gente del Real Madrid? Quiero ver, levátenme la mano. Les mando saludos a su papá en Barcelona. Dos, dos hipotes de aquí arriba, pues. Dos hipotes que vengan aquí arriba. Por favor, por la mamita. Aquí está el primer Benítez. Aquí hay el primer. Ahora uno más. Uno más. Otro hipote. Un, dos, aquí. Vení, que me estoy aquí. Me encuentro, señores, con I.L.A. Pau, que se va a encargar también de la animación esta noche. Me están diciendo que no me venga mucho en medio porque voy a ir muy para abajo a donde está el caso. Bueno, aquí me puedes un poquito hablar así con mi sensuera porque hay muchos niños. Así es que... Pues, vamos a ver aquí. ¿No se vea de la policía? Vamos a ver. Vengan, se vea. Vengan, se vea, por acá. Vamos a regalarme la camisa aquí, bien fácil. ¿Tu nombre, señor? Santiago. Santiago, ¿cuántos años? Once. Once. Soltero, miudo, acompañado. Soltero. Eh, ¿y cómo estamos a las mujeres? Se pusiste difícil. ¿Cómo estamos a altas, velitas, rubias? Ah, ¿cómo te he hecho un fin? Sí, altas, velitas, bárbaras, bárbaras. Un aplauso para Santiago, hombre. ¿Qué lees tu nombre? Jordani. ¿Cómo? Jordani. Jordani, ese tiene el nombre de la presión de TikTok. Mirá cuántos son estos, mi chéle. Bien, señor. ¿Estamos listos ahí? Para poder bailar estos subunillos. Bueno, aquí estamos a votar a bailar estos dos y cuatro y el que lo haga de la manera más sexy es el que se gana la camisa. Así es fácil. Con vento, sin miedo, sin miedo. Regálenme un aplauso para que se animen a esos dos rikis. Venga. Yo te veo un gran potencial a vos. A vos también. Así es que, ¿lo haces uno por uno o lo haces al mismo tiempo? O dos al mismo tiempo, va. Va, ponérmelo ahí, una rarita del mago melote. Ey, no, me eché. La rita del DJ Kou. Una cumbia. Una cumbia. Espera, esperame, esperame. ¿Cómo fue? Una cumbia, ¿qué pones? Oye, una cumbia que era este hipoteco. Una cumbia vos. Sí, sí. Sí, seguro, hombre. Va, va, soltale una cumbia ahí, pues voy a los dos finales, ¿sí cierto? Sí, sí, sí. Mira, yo salgo un plazo, ¿qué le dije? Va, te vas a hacer de cuatro, ¿sí? Y es que es un dos. Dale, sí, que no se quiera. Dale, para la mano. Ey, está bien, bien animado, perfecto. Es la vida, es la vida. Así es, del día. Y es que no, 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 no. Manda la tía de este hipoteco. Por acá. Está bien, está bien. Ya, hay que impedir. Es decir, nada, no, 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 no. Dale, macho. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Voltecita, volcita, volcita, para abajo, para abajo, respacito, respacito, suavecito. Ya voy, mira. Si voten en los que bailan supuestamente contentos, pues no ven con cara de ingenuado. Mira, ¿qué pasa? Voltecita, volcita, 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 volcita. Volcita, 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 para abajo, para abajo, te amo, yo sé lo que quiero, vamos, dale brazo. Vamos a ver, bueno. Venga, pues. Vaya. Ya se lució aquí, Enrique, hoy te toca voz. Cuando yo digo que me le pongas otra voz. Sí, sí, otra. Hoy sí. Chele. Chele, no seas tímido, rompe, abusador. Dame, dale, dale. Dale. Así, el mismo que estabas haciendo, pues. Sí. Dale, Chele. Pinta, tira, 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 un paso. Pinta, tira, 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 un paso. Tira, 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 un paso. Tira, tira. La mano. No nos vamos a subir de nada, pues. Al arritinacoco. Te puedo mandar otro te sacardilla. Eh, recuerden que estamos acá, gracias al restaurante Paco Simas, también. Chele, le poneme otra canción ánimo para que se te anime. ¿Vaya? Habrá alguna vez más que quiero venir a participar. Habrá totalmente más otros hipotillos. Vaya, vamos a Eh, ¿querés venir vos? ¿Querés venir a jugar a Ciudad de Santa Cruz? ¡Súbalo, me! ¡Súbalo, súbalo, súbalo! ¡Súbalo, súbalo! ¡Dale, dale! ¡Veníte! ¡Ricky! ¡Ricky! ¿Vaca, cómo le dicen? ¡Vaca! ¿Y por qué le dicen vaca, vos? ¡Con la cara! ¡Con la cara! Diciéndole nota de vaca, vos ¿Quién le dicen? ¡Nos farán por las chuches tristes! Bueno, con esa nos despedimos los dos Vaya, pues si, toma, toma ahí, dame un momento ¡Dale, tomándose! ¡Mirá, tomándose! ¡Mirá, tomándose! ¡Mirá, tomándose! Bueno, pues, hoy sí, viendo para allá, viendo para el público ¡No! ¡No me vas a buscar! ¡No me vas a buscar! ¡Sí, mirando, sí, mirando! ¡No! ¡No me vas a buscar! ¡No! ¡No! ¡Dateme, vamos a copiar los pasos! ¡No me lo está grabando! ¡Es que nos vas a buscar! ¡Vamos a buscar! ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Aba, cojulito! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Ey! ¡Faz so! con la mano para el bici con las nalgas para arriba con las manos para el bici con las nalgas para arriba para arriba y y y y y y y y Así es rapidito, regálmelo un aplauso a Enriqui, el lado izquierdo, un aplauso para Enriqui desde mi lado derecho, pasame la camisa vos para que aquí tengo un ganador, mirá Enriqui vos para que no te vayas si nada te voy a regalar un llagadito, y muchas gracias por participar Rey, si porque como no te esforzaste el cerdo, En cambio aquí Enriqui que se abandó la camisa, se va a quitarla aquí donde apuesta y se va a ponerla de buchito bailando de una manera bien sexy Baila Bailando Bailando El poder de la camisa bailando Enriqui 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 Para oriquimar barbao, con pelotón de tonzo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Al piso, al piso, al piso, al piso, al piso, al piso ¿Verdad? Acabo sin dañar hoy No aparecen, pinto Eh, pinto de mi mamá ¿Dónde está? Mirad, y ahí está ¿Quién es la mamá? Allá está, ya sé, corriendo, quería salir Y ahí está tú bailando Eh, casi no, güey, yo no soy yo, solo hay que llamar Pero yo me voy a empezar a hacer ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Eh, pues no sé, Santiago09 Ponte así, mira, tu Santiago09 sexy, y un bajo, el riendudo Así, ¿va? Para que te lleven cipotas Eh, aplauso para que te lleven cipotas Que se subiera el nombre, bárbaro Ricky Vaya, pues entonces quito dos maconeras acá arriba Por lo que sea, no hay en tu edad Para que vean la gente Acharse las cervecitas conmigo, aquí arriba Oye, ya se van a traer las dos cervecitas Sí Ahora dos, dos, dos hombres Dos hipotes Sí, ya está bueno, güey ¡Súbalo, súbalo! ¡Veníse, Ricky! Amigo, Ricky, yo no tengo un poquito Saludos especiales para la gente de Espiropapa ¡Ay, vaya, dos niños! ¡Dos niños, sí! Aquí viene el primero, eh ¿Qué onda, chico? ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Venga, pues! ¡Vení, que te digo! ¡Súbite, subí! ¡Dale la mano ahí, dale la mano! ¡Dale la mano! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Qué escribas aquí, va! ¡Mira, este! ¡Hasta son ando helados, ¿sabes? ¡Dame el ángel, por favor! ¡Hola! Eh, la cervecita ya que te diga mi ¡Vamos! Para mí, para mí, para mí, la visa Vení para acá, la noche ¿Cómo es su nombre? Gustavo Gustavo ¿Cuántos años? Sí, tres ¿Vivís aquí o vivís afuera de Puerto Rico? No, estoy aquí a la zona de la zona de Puerto Rico ¡Ah, ok! ¿Andas solo? ¿Andas con la cipota? ¿Andas con cualquier una? No, me soy el señor ¿Soltero? ¡Infotible! Sí, yo, ¿qué? ¿Te gusta la moda? ¿Qué es la tóxica, Jorge? ¡Sevan tranquilas! ¡Infotible! ¡Infotible! ¿Te gustan los hombres? ¡Ule! ¡Ey, también le guardan me cañí vos! ¡Ele! ¿Cómo te gusta la mujer, pues? ¡No, no, no! Yo te voy a hacer una pregunta que yo siempre se la hago a los hombres a los hombres que son 100% salvadoreños ¿Comer frijoles? ¿Cuándo comes frijoles? Sí, yo, que esto lo saco también ¡Ule! 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 ¡Oí, oí! ¡Oí! ¡Saca los frijoles! ¡Vaya! Los frijoles ¿Te gusta el perro? ¿Te gusta el que te lo ponen? ¡No, me ha sacado! ¡No, no voy a hacer! ¡Vente ya de la mojilla, va! ¿Su nombre, caballito? ¡Vaya, goberna! ¡William! ¡William! ¿Usted se anda con... ¿Cómo se ve la mano? ¡No, no! ¡Vaya, sí! ¿Y anda la simbota? ¡Ah, limón! ¿Esposa, novia o...? ¡Esposa! ¡Ah, esposa! ¿Cuántos años ya con ella? ¡Aguantándola! ¡No, no! ¿Cuánto? ¡Dos! ¿Dos años? ¡No, hombre, no tiene nada! ¡No, no dice! ¿Es tóxica o no es tóxica? ¡Hue, puta! ¡Está más jodidito, guapo! ¡Vaya, ya te imaginas cuando ahí a la casa está rígido! ¡Y hablarle, güey, papón! ¡O sea, no tiene camisa de ser más! ¡Es brava, güey! ¡Es pujada! ¡Vaya, la moceta! ¿A dónde está la esposa? ¿En dónde te mando? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿La simbota que está grabando? ¿Quién es? Sí tiene cara de tu mamá para la de la casa. Bueno, aquí va a ser simple. Lo único que van a hacer es chupar. ¿Verdad? Los dos. Los voy a poner a chupar la cerveza, por eso. Dejar de ser con la mala cabeza adentro. Aquí el primero que se tome la cerveza así de fácil es el final de la camisita. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Vení, vení, vení. Mira, este es todo mamado. Anda, güey. ¡Fuera! 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 Todo mamá, güey. Y dice que está soltero. ¿Quiénes? ¿Con quiénes andan? ¿A dónde servís? ¿Puera gente? ¿Dónde están? ¿A dónde están? ¿Me levanten la mano los paneles de Ovely? Ah, pues sí, el que está grabando, eh, va. ¡Eres tu novio, va! Esas son pecanadas, amigo mío. Bueno, aquí le voy a dar la cerveza. Todavía no va a estar, güey. Todavía no. Yo voy a contar. Práte, ché. No la... Práte. No la dejen se apartó, hija. Así, rapidito. El primero que se... Esperá, antes. Esperá, antes. Imagínate. No, esperáte, Ricky. Estamos... Estamos listos ahí. El primero... Esperá, donde ché. Le púntame. No te escondes esa pepabia, porque entonces es trampa. Vamos a hacer algo, mejor. Vamos a poner aquí. La tuya. La tuya la vamos a poner aquí. No, hombre. Lo que pasa es que... Aquí, pues, a veces se me adelanta la gente y después me está gritando que es con... No, 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 no. Porque no es el trampa. Cuando yo vuelte hasta cinco, ustedes van a dar una cerveza a la destaco y se recomiendan a tragar toda. No, 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 no. Mira que nada puedo abrir, pero... Ajá. Vamos. Como... Ey, que paloma. Mira, sin quererte comer la lata también. Gracias, está masticada, dice. Enrique. Ni nada, papá. Lo siento. Voy a averiguar. Te consejo. Oye, ¿qué es lo que pasa ahí en Inglaterra? Buena onda. Hay un aplauso para el Ricky Enrique. Ustedes la han ido seco. Oye, este un ton de lata. Pasamos la camiseta ahí, voy para... Solo que la talla, no sé si le va a quedar, pero... Porque solo ando, o menos que carajo una que ando, el que tiene un cifero atrás. Esa es una de X-L. No, pero esto la tiene que poner aquí, porque nos vamos a chulonear bailando. Ycto, pues, lo que pasa aquí. Oye, ¿qué es lo que pasa aquí? Sexi, se Interm Mici. Bah, ya, boda el piso. Digle ¡No te olvides eso! ¡No! Esperate, jamás le doy a bajo. ¡Ya! ¡Aquí es todo ahí, hijo! ¡Hey, señores! Me gusta que les salen completamente en vivo. Chinches tristes, dos. ¡Muchas gracias, David! ¡Buenas mangas! ¡Buenas mangas! ¡Hoy sí! ¡Vamos a ver a quién es! ¡Ahora les pido papá, papá, hey! Ahora pregunto, ¿no? ¿Habrán dos hipotas que quieran venir aquí arriba? ¡Solo bailar! ¡Solo bailar nada más! ¡Solo bailar! ¡No se importa! ¡Ahí hay una! ¡Ahí está una! ¡Ahí está una mamá! ¡Venga, mamá! ¡Venga, pues, María! ¡Súmase! ¡Qué se venga! ¡Señadita! ¡Mira, por favor! ¡Ahí está la mamá! ¡Ahí está la mamá! ¡Ahí está la mamá! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Es el que estuva aquí, que estuva de la mayoría! ¡Es eso va a tomar más! Ahora, dos, dos, tres, tres! ¡De bien, tú quieras! ¡Vamos a jugar, vamos a escoger! ¡Te apasionar! ¡No se van a meter más cerca! ¡No, no, no, que frío! ¿Vas a ser... ¡No, no, no, a plazo, por eso, chicos! No importa, hombre. Eso, foto de aplauso. La otra se importa, ¿dónde está? Esa, Marín, ya está. Activate, pues, DJ Pou. Aquí viene la niña Marín, la imposible. ¡Niña Marín, usted anda muy a pija! La niña Marín se nos va a caer. No va. No va. No se cae, no va. Todavía anda Roque Periquí. Vengan por acá, pues. ¿Cómo es su nombre? Patricia. ¿PATRICIA? ¿Cuántos verlos mira acá? ¿Cuántos? Cuatro. Ah, pues sí, todavía. Ahora haga el cuatro, usted. ¡Ay! Cinco. ¡Ay! Cuatro. No, esperate. Es que tengo que contar hasta diez y si lo supera es porque... ¡A huevo! ¡A huevo! Otra vez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¡Ay! ¡Ay! No pasa la prueba. ¡A media! Ahorita si le hacíamos la prueba del alcohol test, encontramos sangre en el alcohol a ella. Venga, pase para acá. Patricia me dijo, ¿verdad? Usted anda con el pote igual. Ahora está la esposa de Patricia. ¿Qué tal? ¡Mona también! ¡Ja, ja, ja! Va que también la tengo. Dos de Triqui. ¿Cuántos años sin estar aguantando a ese hombre? Tengo... ¿Cuál es? ¡Cuál es? ¡Cuál es? Están aguantando. Pero a él se le manda una gran cara de sufrimiento. Venga para acá, si cuándo va su nombre. No, hombre, regaléme un aplauso para que hagan las fotos. ¿Su nombre? ¡Génesis! ¿Cuántos años? Dieciséis. Dieciséis. ¡Bajen vueltas hipotas, por favor! ¿Van a venir a chuchar o no van? ¡Mentira! Eh... Bueno, y ve no sé por acá. ¿Su nombre? Nicole. Nicole, usted tiene como catorce. ¡Buenas placentas, hombre! Bueno, Nicodo, nos reservamos el derecho a transmisión. Vamos a poner a pilar esas tres hipotas, la que mejor lo haga, o la que el público decida que gana, pues se lleva la camisita. Así de fácil. ¿Sí? Si puede pasar aquí al centro, por favor, aquí enfrente. ¡Cumbia! ¡Cumbia! WHEN YOU SHIFT! ¡DESOTRAMOS LAS MENTALS! ¡UNA PERUNA! ¡UNA PERUNA! ¡UNA PERUNA! ¡COMENCANDO PARA CHINeling! Y la que es cubierto, el solemo, el gran marco unión Los que quieren comprens Y hay dos, hay la peña, dale guay, dale, 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 dale Dale, 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 dale ¿Cuál era el sello? ¿Te pasaría la lengua loca? Jaja, vamos a ver ¡Eso! 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 Cuidado por el moster Y el saizo de colectiven Y aparte, fíjense No tiene valor la señal Sopecito 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 Es el índigo. ¿Cómo va, Marcelo? ¿Y? Dos. Fuerte el aplauso para la pareja de la niña Paty. Hoy son cinco días. Dos. Una por una. ¿Por qué? ¿Cómo quieren que se válga? No, no, no. No, lo que pasa es que eso es solo un hombre ahí, pero defiérrese bailando también chichín, comencemos con usted va, comencemos con usted, con ella, vaya, con usted, listo, 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 list 7 por 6 Vaya, una pregunta bien fácil pues ¿Cuántos colores tiene la bandera de El Salvador? Que te lo diga Y bueno, vete a usar ahora, oíste un turno Bárbara simpatía Hoy sí, dale a ti que ¡Vamos a botar! Y yo mami, eso es movimiento Mira vos, ¿y si quiere venir el verbo? Porque quiere votar ¿Qué? 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 Dale, Lesslie ¿Cómo se llama el presidente de México? ¿Cómo se llama el presidente de México? ¿Cómo se llama el presidente de México? ¿Qué? 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 Bueno, así de repito Un aplauso para la niña Pati Un aplauso para la reina Para ella Para la reina Para la chichilla en medio Para la niña Pati Oiga, niña Pati Oiga, niña Pati ¡No, Pati! ¡Soy la violencia! ¡Soy la violencia! ¡Soy la violencia! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso para la mía Puente! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso para la mía Puente! ¡Fuerte el aplauso para la mía Puente! ¡Nuestra gracias! ¡Y! ¡Con Villa 2! ¡Desempatamos con ella Villa 2! ¿De que se empate sí o no? ¡Que se empate sí! ¡Dale pues todos! ¡Soltad una bonita ahí! Bueno, ¿cómo es esto? Una de TikTok para que se deslicen ahí pero bailando suena a ver ¡Bailando suena a ver! ¡Bailando suena a ver! ¡Bailando suena! ¡Bailando suena a ver la estrella! ¡Bailando suena a ver! ¡Bailando suena a ver! ¿Bailando suena a ver? que rico, seguir continuando haciendo relajo, una de pixeladas, una de tiktok buena, las dos, vaya, pasenla al frente pues las dos, hoy si, tiktok buena, la rima, la rima, la rima... haber una nintas sin piedad... Amarrate al clube Váyanse la culpa de la que quieran ¡Ole! ¡¿Qué pasa?! ¿El que está buscando ahora? No me le tiran, no me le tiran ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué passou?! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! ¡¿De dónde se reale?! ¡¿Lo halté?! ¡¿Lo haré?! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué sakeringos así?! ¡¿Qué ? Baila, la vamos por las aguas, el pico siempre de presión. Que pasen en buena, el pico. Aquí te vas a poner. Aquí te vas a poner. Fuerte, fuerte. Se levanta, la pelito. ¡Aquí está! ¡También tiene una michelada esta cifota! ¡Garras de plan! ¡Bueno si nos felicitamos un paso para ella! Para ella le estamos correctos Vamos, vamos, le pasan todos activos Un apuesto para ella para definir ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Bueno, pasan a ver esta camiseta más Aquí les regalamos los premios a la cifota y les dejamos dar una ¡Muchas gracias! ¡Aquí está! 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 Bueno, por aquí andan también los que gusten tomarse, sacar a la moto por acá, a sacar la tica para quienes gusten tomarse un motivo hacerle que Mientras tanto, Dj Pooh les va a poner un cuantos mezclas acá al grupo de Dj Pooh se mete la tica ¡Aquí está! ¡No me copia si me acompaña! Para quien te gusta tomar las 7 te puede trabajar acompañar de la cervecita De manera especial queremos agradecer a Don Nicolás Díaz también Porque ya que nos ha dado un obsequio muy bonito por ahí Don Nicolás, muchas gracias Don Nicolás Díaz, por ahí está Vamos a tomar la foto Vamos a tomar la foto Cuidado Esperame, esperame Bueno, así es el ambiente a esta hora de la noche Como pueden observar, así es el ambiente en la terminal turística del Malecón Completamente lleno Así es que te esperamos el día de mañana Mañana, mañana vamos a realizar el coctel de conchas más grande del mundo Mañana vamos a tener el coctel de conchas más grande del mundo Mañana vamos a tener el coctel de conchas más grande del mundo Más de 15.000 conchas Más de 15.000 conchas Eso va a ser mañana, ¿dónde va a ser? Aquí Aquí mismo va a ser Eso Completamente gratis para todos los turistas Así que te quieran venir mañana El coctel de conchas más grande de todo el mundo Aquí mismo en este lugar va a ser el coctel más grande de todo el mundo Ahí, el Ricky tomándose la foto con los admiradores Aquí Uno por uno, por favor Uno por uno, sí, uno por uno Ahí te, dos, dos, dos Uno por uno, vamos, aquí Uno por uno No te mate, no te mate ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Todo bien! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¿Tú o la familia? ¿No? Allá, 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 allá. Cuidado, cuidado, despacio. Suba, 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 suba. Suba, 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 suba. Y la preparación del coctel de conchas más grande del mundo. Los esperamos mañana. Mañana vienen también los buses alegres. Y nos vamos a despedirnos viviendo las imágenes desde el Triunfo, desde la terminal turística El Malecón. Feliz noche para todos, los esperamos.